Eres mi niña y te quiero besar Con tu olor a donde quiero quedar Quítame ese frío del lado de tu vida Con mi te quedo aquí que no te puedo besar Y pésame como a nadie tú has besado Y yo te amaré como nunca te han amado Comienzo un nuevo día y mira llego a ti Expresando sentimiento natural baby Las dos vueltas por ahí me comunico así Con toda esa música que siento por ti Asentí la vibración de mi corazón Recorriendo melodías y aló, aló, aló Observando tu figura que me da calor Eres mi reina con forever que me da el dancehorn La reggae música te espera mi amor Juntos los dos bajo la puesta del sol Hey sexy girl te invito al floor Vaya conmigo pa' irte a ver Eres mi niña y te quiero besar Con tu olor a donde quiero quedar Quítame ese frío del lado de tu vida Comienzo un nuevo día que no te puedo besar Y pésame como a nadie tú has besado Y yo te amaré como nunca te han amado No me hagas caso a la gente que dice que yo Aquí te estoy engañando Sé que es por eso que estás sin desliza mi amor Y no te hacen creado No me hagas caso a la gente que dice que yo Aquí te estoy engañando Sé que es por eso que estás sin desliza mi amor Y no te hacen creado Es la que me da la luz cuando no sé dónde voy Y la que no es ni dónde voy Y cuando abierto la voz con la que se quita el maquino Tienes la boca la piso 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 No me vas a mirar tu figura Para empeñar mi cría de actitud ya Desde esa línea va como una dulzura La querida mujer que me llegó a poder rubar Sin que la termine fuente de conexión Todo el tema diario circula en el corazón Y tenga dedicación cargada de vibración Con el talento más grande que me llora el sueño Y yo despierto Me mantengo el sentimiento Cuando siento dolor de tu cuerpo Te seré mi patrón Que a mí me haría la mejor Bebé, 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 bebé Que yo no me voy a ver Es que no vas a que te desfile tanto mi reina Que no me puedo aguantar Cuando te tengo a mi lado quisiera desnudarte Y empezar a cantar Tú en mí Vamos a hacer el ahora Así que aquí Tú me vuelves loco Eres mi niña Y te quiero besar Con tu olor a donde quiero quedar Quítame ese frío de la hostilidad Convítenme en mí que no te puedo dejar Y pésame Como a nadie tú has besado Y yo te amaré Como nunca te haya amado Amar, amar, amar Quiero enseñarte Más ganas de amar Y tú no sabes Más ganas de amar Gracias por ver el video.